Trono de Cristal capítulo 16 Saelina hundió la cuchara en las gachas, las probó y vertió una montaña de azúcar sobre ellas. Prefiero que desayunemos juntas a salir con este horrible frío. Ligera con la cabeza en el regazo de Saelina, resopló con fuerza. Creo que ella también lo prefiere, añadió con una sonrisa. Nehemiah rió por lo bajo antes de morder una tostada. Por lo visto, es el único momento en el día en el que podemos disfrutar de vuestra compañía, dijo la princesa en legua el hui. He estado ocupada. Ocupada dando caza a las conspiradores de la lista del rey, Nehemiah miró a Saelina con elocuencia y volvió a morder la tostada. ¿Qué queréis que os diga? La asesina removió las gachas para mezclarlas con el azúcar. Prefería concentrarse en eso que en la mirada de su amiga. Quiero que me miréis a los ojos y me digáis que estáis convencida de que merece la pena pagar ese precio por poder obtener libertad. ¿Es por eso por lo que estáis san rara últimamente? Nehemiah dejó la tostada. ¿Qué les voy a decir a mis padres de voz? ¿Qué excusas puedo inventar para convencerlos de que mi amistad con la campeona del rey empleó la lengua común para pronunciar esas tres palabras, escupiéndolas como si estuvieran envenenadas? ¿Está justificada? ¿Cómo voy a explicarles que vuestra alma no está podrida? No sabía que necesitáreis la aprobación de vuestros padres. Ocupáis la posición de poder. Tenéis acceso a la información importante y, sin embargo, os limitáis a obedecer. Obedecéis sin cuestionar nada, persiguiendo un único objetivo. La libertad. Saelina negó con la cabeza y desvió la mirada. Me rehuís porque sabéis que tengo razón. ¿Y qué tiene de malo que quiera ser libre? ¿No he sufrido ya bastante? ¿Acaso no merezco la libertad? Recurro a los medios desagradables. Sí, ¿y qué? No niego que hayáis sufrido mucho. Yo, elentilla, pero hay miles de personas que han sufrido también. Y no por eso venden su alma al rey para conseguir algo. ¿Qué merece tanto como vos? Cada vez que asesináis a alguien, me cuesta más encontrar excusas para seguir siendo vuestra amiga. Saelina tiró la cuchara a la mesa y caminó ofendida hacia el hogar. Tenía ganas de arrancar los tapices y las pinturas. Hacer añicos los adornos y caprichos que había comprado para decorar la antecámara. Por encima de todo, quería que Nehemia dejara de mirarlo con una expresión tan hiriente. Como si fuera un ser tan horrible como el monstruo que ocupaba el trono de cristal. Inspiró a fondo una vez, dos, acudizando el oído para asegurarse de que no hubiera nadie más en sus aposentos. Acto seguido se dio media vuelta. No he matado a nadie, dijo un voz baja. Nehemia se quedó de una pieza. ¿Qué? Que no he matado a nadie. Saelina no se movió del sitio. Necesitaba guardar cierta distancia para expresarse con claridad. He disimulado todas las muertes y después he ayudado a huir a los condenados. Nehemia se basó las manos por la cara, emborronando el polvillo dorado que se aplicaba en las pestañas. Al cabo de un momento, apartó los dedos. Miró a la asesina con aquellos ojos oscuros y encantadores abiertos de par en par. No habéis matado a ninguna de las personas que os ordenaron asesinar. Ni a una sola. ¿Y qué pasa con Archer Finn? Le ofreció un trato. Tiene hasta fin de mes para poner en orden sus asuntos antes de ayudarme a simular su muerte y huir. A cambio, él me proporcionará información sobre los verdaderos enemigos del rey. Ya le contaría a Nehemia todo lo demás en otro momento. Los planes del rey. La existencia de unas catacumbas en la biblioteca. Si le mencionaba ahora aquellos detalles, la princesa le haría un sinfín de preguntas. Nehemia tomó un sorbo de té. El líquido oscilaba en el interior de la taza de lo mucho que le temblaban las manos. Si se entera, ¿os matará? Zahelina miró a las puertas del balcón. En el ancho mundo del otro lado, despuntaba un precioso día. Ya lo sé. Y respecto a esa información que os está proporcionando Archer, ¿qué vais a hacer con ella? ¿Qué tipo de información es? Zahelina compartió con ella lo que Archer le había revelado sobre el grupo rebelde que pretendía devolver el trono de Terrasen. A la heredera perdida. E incluso le contó lo sucedido con Davies, cuando la joven concluyó a Nehemia que seguía temblando como otro trago de té. Tomó tu trago de té. ¿Y confiáis en Archer? Creo que valora su vida más que ninguna otra cosa en el mundo. ¿Es un cortesano? ¿Cómo podéis estar tan segura de que es de confianza? Zahelina se dejó caer en su silla. Ligera se acurrucó entre los lados. Bueno, vos confiáis en mí, ¿no? Y soy una asesina. Eso es distinto. Zahelina volvió la vista hacia el tapiz, que pendía detrás de la cómoda, sobre la pared de la izquierda. Ya que os estoy contando todo aquello que pone en peligro mi vida, hay algo más que debo deciros. Nehemia siguió con la mirada de su amiga hasta posar los ojos en el tapiz. Al cabo de un momento, ahogó un grito. Es... Es Elena, ¿verdad? ¿La chica del tapiz? Zahelina tuvo una sonrisa maliciosa. Y se cruzó de brazos. Eso no es lo peor. Mientras se dirigían al sepulcro, Zahelina le relató a Nehemia sus diversos encuentros con Elena, en San Muin. Y todas las aventuras que habían acontecido, le mostró la camarada donde Caín había invocado al Riddharak. Justo cuando llegaban a la tumba, Zahelina hizo una mueca al recordar un desdichado detalle. ¿Has traído a una amiga? Nehemia chilló. Zahelina saludó a la aldaba de bronce en forma de calavera. Hola, Mort. Nehemia miraba al llamador de hito en hito. ¿Pero cómo? Echó un vistazo a Zahelina por encima del hombro. ¿Cómo es posible? Viejos hechizos y boas por el estilo. Se sorprendió a decir Zahelina para evitar a Mort soltar a su rollo sobre el rey Branon y su creación. Alguien más usó la marca del Wyr para hechizarlo. ¿Alguien? Se ofendió Mort. Ese alguien fue... ¡Cállate ya! ¡Shh! Le explotó Zahelina mientras abrió la puerta de la tumba para cederle el paso a Nehemia. Guárdate esta información para alguien que esté interesado en ella. Mientras Mort furfullaba lo que parecía una larga retahíla de maldiciones, Nehemia escudriñó la prenumbra en sepulcro. Es increíble. Susurró la princesa sin dejar de mirar las marcas del Wyr grabadas en la pared. ¿Qué dicen? Muerte. Eternidad. Gobierno. Siguió avanzando por la tumba, mientras Nehemia andaba de acá para allá. Zahelina se apoyó de espaldas en la pared y fue resbalando hasta sentarse en el suelo. Suspirando, frotó el talón contra una de las estrellas que afloraba en el suelo y examinó la curva que trazaban entre todas. ¿Forman una constelación? Zahelina se levantó y las miró desde arriba. Nueve de las estrellas dibujan una forma que le resultó familiar. La libélula enarcó las cejas. No había reparado en ello hasta aquel momento. A pocos pies de la primera se distinguía otra constelación. El Guiberno se sentó en la cabeza del sarcófago de Gavín. El Guiberno, símbolo de la casa de Adarlan y segunda constelación del cielo. Zahelina empezó a caminar siguiendo la línea que creaban las constelaciones que corría el sepulcro de Zigzag. El cielo nocturno, al completo desfilo, bajó sus pies. Habría chocado contra la pared al llegar a la última de no haber sido porque Nehemia la agarró por el brazo. ¿Qué os pasa? Zahelina observaba frijamente la última constelación. El siervo señor del norte. El símbolo de Terrasen. La tierra natal de Helena. La constelación estaba dispuesta de cara al muro. Y la cabeza parecía señalar hacia arriba como si contemplara algo. Zahelina siguió la mirada del siervo. Más allá de las muchas marcas del guir que salpicaban la pared hasta que... Por el guir, mira esto. Exclamó a la vez que señalaba algo. Acababa de ver un ojo. Del tamaño de la palma de su mano grabado en el muro. Tenía un orificio en el centro. Un círculo perfectamente trazado y camuflado en la órbita. La propia marca del world creaba una cara. Y si bien el segundo ojo parecía liso y completo, el iris del primero estaba hueco. Solo déjame el ojo. Se puede ver la verdad. Era imposible que hubiera tenido tanta suerte. Seguro que se trataba de una mera coincidencia, incapaz de contener la emoción. Se puso de puntillas para mirar por el ojo. Como era posible que no hubiera reparado antes en él, retrocedió un paso y la marca del world desapareció del muro. Dio un paso hacia la constelación y el símbolo reapareció. La cara solo se ve si te tocas sobre el ciervo. Susurró Nehemia. Celina palpó la faz con ambas manos, buscando grietas o corrientes de aire que sugiriese en la presencia de una puerta. Nada. Respirando profundamente, volvió a ponerse de puntillas y con la daga en ristre. Por si algo se abalanzaba sobre ella desde el otro lado, se colocó ante el ojo. Nehemia rió por lo bajo, sonriendo a su vez. Celina acercó la cara a la piedra y escudriñó la penumbra del otro lado. No vio nada. Solo una pared distante. Iluminada por un leve rayo de luna. Solo es... Solo es una pared lisa. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Había sacado conclusiones precipitadas, haciendo deducciones y estableciendo relaciones donde no las sabían. Celina se separó para que Nehemia pudiera comprobar por sí misma. ¡Mort! Gritó mientras la princesa miraba por el agujero. ¿Qué demonios es esa pared? ¿Tienes alguna idea de por qué está aquí? No. Repuso Mort, lacónico. No me mientas. ¿Mentirte? ¿A ti? Vamos. No podría mentirte. Me has preguntado si tengo alguna idea y te he dicho que no. Si quieres recibir las respuestas que buscas, tendrás que aprender a hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué clase de pregunta debo hacer para que me des la respuesta que busco? Mort, iré a chascar la lengua con impaciencia. No voy a contestar eso. Vuelve cuando hayas averiguado lo que debes preguntar. ¿Me prometes que entonces me lo dirás? Soy una aldaba. No. No. Emilia se apartó de la pared y puso los ojos en blanco. No escuché Isaé, ese liante. Tampoco veo nada. Puede que solo sea una broma. Los castillos viejos están llenos de trucos que solo pretenden confundir y desconcertar a las siguientes generaciones. Aunque todas esas marcas del world se erin a sermo de valor e hizo la petición que llevaba un tiempo considerando. ¿Vos podríais... me enseñaríais a interpretarlas? ¡Joa! Se burló Mort desde la entrada. ¿Estás segura de que no eres demasiado boba para entenderlas? Seelina no le hizo caso. No le había contado a Nehemiah que Helena en su último mensaje le había pedido que descubriera el origen del poder del rey. ¿Sabía lo que le diría a la princesa? Obedece a la reina. Ahora bien, las marcas del world parecían por todas partes. Incluso guardaban relación con el acertijo del ojo y el estúpido truco de la pared. A lo mejor, si aprendía a emplearlas, sería capaz de abrir la puerta de la biblioteca y hallaría la respuesta al otro lado. Aunque solo sea lo básico. Nehemiah sonrió. Lo básico es también lo más difícil. Al margen de su utilidad, las marcas del world encarnaban un lenguaje secreto y olvidado. Un medio para acceder a un poder extraño. ¿Quién no querría aprenderlas? Lecciones matutinas en lugar del paseo al amanecer. Pues, Nehemiah sonrió abiertamente. Y Seelina se sintió culpable de no haberle hablado de las catacumbas cuando la princesa respondió. Por supuesto. Antes de marcharse, Nehemiah dedicó unos minutos a estudiar a Mort. Principalmente le hizo preguntas sobre el hechizo que habían empleado para crearlo. Él empezó diciendo que lo había olvidado. Luego, alegó que se trataba de algo privado y por fin le dijo que no era asunto suyo. Cuando la paciencia casi infinita de Nehemiah se agotó, las dos muchachas mandaron a Mort a freír espárragos. Y subieron a toda prisa a las escaleras. Ligera, muy nerviosa, las esperaba en el dormitorio. La perrita se había negado a pisar el pesadizo secreto. Seguramente porque aún percibía algún rastro de la criatura de Caín. Ni siquiera Nehemiah había logrado convencerla de que bajara al sepulcro con ellas. Después de cerrar la puerta y ocultarla tras el tapiz, Seelina se apoyó contra la cómoda. No había averiguado la solución al ajertijo. A lo mejor Nehemiah tenía alguna idea al respecto. Encontré un libro lleno de marcas del Willard en la oficina de Davies. Le dijo a la princesa. No sé si se trata de un acertijo o de un proverbio, pero alguien escribió en la cuarta trasera. Solo mediante el ojo se puede ver la verdad. Nehemiah frunció el ceño. A mí me suena a típica bobada de noble aburrido. Ya, pero, ¿no os parece mucha coincidencia que Davies formara parte de ese grupo y tuviera un libro con marcas del Willard? ¿Y si el ajertijo guarda relación con la sociedad que pretende derrocar al rey? La princesa resopló. ¿Y si Davies ni siquiera forma parte de ese grupo? A lo mejor Archer malinterpretó la información. Apuesto que ese libro lleva años allí. Y me juego algo a que Davies ni siquiera conocía su existencia. O puede que Davies lo viera en una librería y se lo comprara para hacerse el interesante. ¿O no? A lo mejor Archer estaba en lo cierto. Lo interrogaría la próxima vez que lo viera. Zahelina jugueteó con la cadena del amuleto. Y de repente se quedó petrificada. El ojo. ¿No creéis que el acertijo podría hacer referencia a este ojo? No, replicó Nehemiah. Sería demasiado obvio. Pero la asesina empujó la cómoda. Confiad en mí, insistió Nehemiah. Es una coincidencia igual que ese agujero en la pared. El ojo. Podría referirse a cualquier cosa. A cualquiera hace siglos la gente solía poner ojos de eso. Y por todas partes, para protegerse del mal, os volveréis loca. El entilla. Puede investigar al respecto si queréis. Pero podría tardar algún tiempo en llegar a alguna conclusión. Zahelina se sonrojó. Muy bien. Era posible que se equivocase. No quería creer a Nehemiah. No quería aceptar que la solución al acertijo fuera complicada hasta tal punto. Pero la princesa sabía mucho más sobre las antiguas tradiciones que ella. Así que Zahelina volvió a sentarse en la mesa del desayuno. Las gachas se habían enfriado. Pero se las comió en dos modos. En todos los modos. Gracias. Dijo entre cucharada y cucharada. Nehemiah se sentó a su vez por no burlarte de mí. Nehemiah rió. El entilla. Me halaga muchísimo que lo hayas contado todo. Oyeron una puerta que se abría y se cerraba. Luego el ruido de unos pasos que se aproximaban. Filipa llamó. Y entró a toda prisa. Llevaba una carta para Zahelina. Buenos días hermosas damas. Dijo con cariño haciendo sonreír a Nehemiah. Una carta para vuestra queridísima campeona. Zahelina obsequió. Filipa con gran sonrisa antes de recibir una misiva. Su sonrisa se ensanchó aún más cuando. Tras la partida de la criada. Leyó el contenido. Este Archer, le dijo Nehemiah, contiene los nombres de unas cuantas personas que podrían estar implicadas en el movimiento. Gente asociada con Davis. Le sorprendía un poco que Archer se hubiese arriesgado a poner la información por escrito. Tendría que darle un par de lecciones sobre códigos secretos. La sonrisa de Nehemiah, en cambio, se había esfumado. Pero, ¿a quién se le ocurre facilitar una información tan importante en una carta, como si fuera un vulgar cotilleo? Un hombre que desea ser libre y que ya está harto de trabajar para puercos inmundos. La asesina dobló la carta y se levantó. Si los hombres incluidos en la lista se parecían en algo a Davis, quizás delatarlos y utilizarlos para ascender no fuera gesto demasiado reprobable. Tengo que vestirme. He de ir a la ciudad. Estaba en medio camino del vestidor cuando se dio media vuelta. Quedamos mañana a la hora del desayuno para la primera clase. Pues, Nehemiah sintió y volvió a concentrarse en la comida. Dedicó todo el día a espiar a aquellos hombres. A averiguar dónde vivían, con quién hablaban y hasta qué punto estaban protegidos. No descubrió nada interesante. Estaba cansada, medio enferma y hambrienta. Cuando volvió al castillo al anochecer. Y su mal humor empeoró aún más cuando se encontró una nota de Shao esperándola en sus aposentos. El rey había ordenado que Zahelina hiciera guardia durante el baile oficial en aquella noche.